Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Acosta. Trabajo para la CNIG en el área de innovación y desarrollo. Bueno, el día de hoy quería mostrarles un documento que se ha movido bastante rápido en el marco de IETF. Que en lo personal me gusta mucho, me tiene fascinado. Creo que la belleza del documento radica en su sencillez. Entonces, indiscutiblemente, como la inmensa mayoría de los documentos dentro de IETF han sido discutidos, que si tiene que ir para un working group, que si tiene que ir para el otro working group. Pero bueno, lo cierto es que el documento se quedó en el working group IPv6 OPS, de IPv6 Operational. Y bueno, básicamente el documento, tenemos el nombre allá enfrente, lo que busca es tener servidores recursivos que puedan interactuar con el resto del mundo, de los servidores DNS, pero tenerlos en una red IPv6 Only. Y que se pueda comunicar con el resto del planeta, con el mundo IPv4, utilizando NAT64. De hecho, todo esto lo vamos a probar ahorita, en vivo. Aquí hay un diagrama, que lo tomé del mismo documento, no lo pinté yo. Voy a intentar explicarlo muy brevemente. Del lado izquierdo tenemos una red IPv6 Only, IPv6 Network, donde tengo mi servidor DNS recursivo, conectado a un traductor. Y el traductor es el que me va a dar la conectividad con el mundo IPv4. ¿Por qué se necesita esto? Bueno, porque hay una gran cantidad de dominios en internet, que sus servidores DNS aún no cuentan con direccionamiento IPv6. Es decir, si yo tengo mi servidor IPv6, y necesito resolver nombres de dominio, los cuales esos nombres de dominio se encuentran alojados en servidores autoritativos DNS, que se encuentran en IPv6, mi servidor IPv6 Only va a poder alcanzar y hacer la resolución correctamente. Sin embargo, si yo me encuentro en un servidor IPv6 Only, que es el ejemplo que vamos a hacer hoy, pero algunos dominios se encuentran en IPv4, en servidores DNS, que nada más son alcanzables vía IPv4, indiscutiblemente mi servidor IPv6 Only, de manera nativa no lo va a poder alcanzar, y voy a necesitar pasar por este traductor, que es el NAT64. De hecho, vamos a verlo todo en pocos momentos. Bueno, este es básicamente el diagrama. Lo que vamos a estar haciendo hoy lo estaremos haciendo sobre Unbound. Unbound comenzó el soporte de NAT64, según los registros revisando, en abril del 2023, estamos en noviembre del 2023, pero incluso ya las directivas y todo se encuentran, bueno, formalmente colocadas en su documentación en línea, así no estamos haciendo ningún secretismo, ni nada que uno diga, esa opción se sacó medio escondida, ni mucho menos. De hecho, lo estamos haciendo porque estos son soluciones que efectivamente puedan ayudar a los operadores a tener redes más simples, es decir, imagínense su servidor DNS solo con IPv6, y que pueda resolver tanto IPv4 como IPv6. Estamos teniendo ahorros de recursos de IPv4, que es lo que muchísimos operadores están buscando en este momento. Entonces, bueno, las directivas básicamente, volviendo a Unbound, son un nombre muy explícito, do NAT64. Uno le dice yes o no, por defecto viene no. Y bueno, y también uno le puede especificar, de ser necesario, el prefijo de NAT64. Nosotros en este ejemplo no lo hacemos porque estamos utilizando incluso el default que él trae. Este default es el well-known prefix para el mundo de DNS64, NAT64. Entonces, bueno, sin más que decir, vamos a ver qué más tengo yo aquí, hacer unos ejemplos, algunas operaciones. Aquí tengo varios dominios con los que vamos a intentar realizar algunas pruebas. Vamos a ver cómo nos van. Aquí tengo, básicamente, dos terminales abiertos hacia el mismo servidor con el que vamos a estar trabajando. Está el servidor y adelante de él, bueno, vamos a mostrarlo mejor. Vamos a ver la tabla de enrutamientos de él, solamente para que quede bastante claro cómo está conectado él al mundo. Él tiene dos rutas, son las que me interesa que vean. Una, fíjense que es el well-known prefix, que está enrutada hacia un next hop, que ¿quién sería entonces? Este es un equipo que hace NAT64. Y bueno, tiene su ruta por defecto, ¿ok? Hacia un router que no hace NAT64. Esto está configurado de esta manera. Le agradezco mucho a Simeon Company, que realmente le dije, mira, porfa, pueden armar esto para yo terminar de hacer unas prácticas de topología, que para eso es este video. Pero, bueno, esto está hecho de esta manera y funciona perfecto. Pudo haber estado hecho de otras maneras. Puede estar, por ejemplo, solamente el default gateway y el default gateway puede ser también el NAT64. Puede ser el default gateway y el default gateway pudiese haber tenido una ruta que diga, bueno, cuando el destino sea el well-known prefix, mándaselo hacia otro equipo. Pero, bueno, eso es decisión del administrador de la red. Digamos, por el momento no hay ninguna buena o mala. Es a gusto del administrador. Pero, bueno, básicamente lo que me interesa es que sepan que está este equipo y que cuando el destino es esto, es decir, cuando el destino es únicamente alcanzable vía IPv4, él lo va a mandar hacia el router NAT64. ¿Ok? Pero esto no es un video sobre NAT64, sino sobre el mecanismo de tener un DNS server por detrás de un NAT64. Ahora bien, vamos a hacer otras cosas interesantes. Vamos a ver el archivo de unbound.conf. Aquí tenemos el DUNAT64 está en Yes. Vamos a apagarlo. Para comenzar, lo que hice fue decirle, disculpen, se lo hice muy rápido, compórtate como un servidor que no hace NAT64. ¿Ok? Entonces, vamos a reiniciar. el servidor. ¿Ok? Y vamos a ver qué pasa con los dominios que yo había mencionado anteriormente. Déjenme rescatar algunos. Vamos primero con algunos dual stack, dominios que son muy famosos. Por ejemplo, Google. Y cuando yo digo, hablo dual stack, vamos a... Vamos para acá rapidito. No me refiero a que la página web puede ser accedida por IPv4 y por IPv6 y mucho menos, sino que el nombre de dominio, el hostname, el FQDN, el full qualified domain name, puede ser resuelto desde servidores dual stack, en este caso. Y en este caso, de servidores IPv4 only o IPv6 only. No me refiero a la página web. ¿Ok? ¿Qué significa? Que estos dual stack tienen su registro NS, al menos los que pude ver yo mientras armaba esto, podrían ser accedidos por IPv6. En este caso, para que entendamos mejor, hello.au, sus NS solamente pueden ser accedidos desde equipos IPv4. Es decir, yo para poder resolver este dominio, para poder alcanzar el NS, necesito conectividad IPv4. Eso es lo que yo quiero mencionar con esto. Entonces, bueno, estamos probando, por ejemplo, google.com. Le estoy diciendo, bueno, tráeme el registro A de google.com. me lo trae. Esto únicamente lo está haciendo por IPv6, porque no tiene, el equipo no tiene conectividad IPv4. Le podemos decir, vamos a buscar a otros más, Facebook. Fíjense que, vamos a darle un poquito más, a mí me interesa siempre la parte de answer. Es decir, me trae respuestas, ¿no? Estamos bien. Por ejemplo, si le decimos arín. Perfecto, también me trae, ok, vamos a poner uno más para no hacer el video más largo, lacnic. lacnic.net. Ok. Bingo, este son nombres de dominio, una vez más, que pueden ser resueltos en su totalidad utilizando un transporte en IPv6. ¿Qué pasa con los otros? Por ejemplo, vamos con hello.au. Si yo le digo a este servidor que es IPv6 only, porfa, resuélveme hello.au. Ok. Él lo va a intentar, indiscutiblemente. Pero claro, ¿cuál es el problema? Como él solamente tiene IPv6, no tiene manera de alcanzar los nameservers que sí le van a dar la respuesta definitiva, ¿no? Ok, fíjense que está en answer 0. Vamos a buscar dos más, es surf.ye, surf.ye. Una vez más, los servidores de surf.ye, los NS, los nameservers, los de NS autoritativos, solamente pueden ser alcanzados en IPv4, y este servidor no puede, ¿no? Vamos a hacerlo con uno más para hola.com.es, 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 ok, tampoco. Dice, mira, no, no puedo, aquí me rindo. Ahora nosotros queremos solucionar este problema. El objetivo es tener un servidor de NS que pueda dar las respuestas de todo, ¿no? Ok. Entonces vamos a agarrar el unbound, el server, y le vamos a decir, ¿sabes qué? Ahora, do NAT64, es decir, estás detrás de un servidor, de un equipo, de un enrotador que hace NAT64. y le vamos a decir, ok, unbound, este, ¿qué estamos haciendo con ese comando para que se entienda bien? Lo que estamos haciendo es decirle, cuando el destino sea IPv4, por favor, toma las acciones de NAT64. Y lo vamos a capturar también, no es que solamente va a quedar en las palabras y le vamos a explicar qué es lo que está pasando por detrás. Ahora bien, vamos a repetir los dominios que funcionaron. YouTube, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer los mismos de antes para que, google.com y el servidor de NSE soy yo mismo. Ok, una vez más me va a dar la, creo que también hicimos lagny.net, facebook.com aquí siempre me va a estar dando la misma respuesta porque tampoco rompimos nada de IPv6. Aquí lo bonito que yo quiero que vean ahora es, por ejemplo, con dominios y antes de hacerlo vamos a hacer un pasito más. Por ejemplo, hello.au. que pasa con hello.au en caso que no se haya entendido yo le digo a, le pido al Dick mira, muéstrame por favor para hello.au los servidores de NSE me está diciendo que no hay problema tengo dos servidores de NSE estos servidores de NSE ok, no tienen IPv6 obviamente mi servidor que es IPv6 only no puede alcanzar estos destinos ok, porque ellos son IPv4 vamos a hacerlo solo con uno este Dick para este dominio muéstrame la dirección IPv6 y bueno está answer 0 este este FQDN no tiene dirección IPv6 ok, hasta ahí estamos claros después de haber habilitado el NAT64 en unbound esto si debería funcionar vamos a revisarlo vamos a decirle muéstrame hello.au que no funcionó cuando no lo teníamos vamos a ver que pasa ok, voilà ahora si lo tengo me funcionó fíjense que hicimos el mismo comando hacia el mismo servidor y ahora si tengo answer que estaba en 0 ahora está en 1 y si le decimos hola .com .s ok una vez más ahora si me trae respuesta porque ahora si me trae respuesta porque habilitamos el NAT64 y ahora el servidor aquí viene la parte inteligente de él ahora él sabe que cuando el destino es ipv4 only él tiene que hacer el append del well-known prefix vamos a verlo con una captura ¿no? mírense vamos a hacer ok bueno para que vea que tenemos aquí este este equipo tiene no tiene nada mágico tampoco tiene una interfaz bridge la cual no se está usando tiene una interfaz que se llama EN18 la cual tiene una sola dirección ipv6 más nada con longitud de prefijo 64 y más nada las rutas ya las mostramos entonces con este tcp-dom le estamos diciendo al servidor muéstrame hazme una captura de tráfico en la interfaz EN18 bastante verbose sin sin resolver reversos de las direcciones ip que consigas y el puerto 53 que es el puerto DNS vamos a hacer una captura de un nombre que no hayamos realizado surf.ye para ver que va a pasar voy a empezar la captura primero y le doy a enter en el ok recibí respuesta ok vamos bien vamos a parar esto ok aquí una vez más después que yo ejecuto DIC a mi siempre me gusta ver rápidamente la sección de respuestas y tengo answer 1 y una dirección ipv4 que pasó aquí la parte bonita que hizo el equipo y básicamente es lo que sugiere el documento este documento para sugiere que el servidor DNS tiene que tener la posibilidad de comportarse en una red de IPv6 only siendo inteligente con el prefijo con los prefijos de NAT64 esto es lo que y ahí me gusta que esté definido en el documento porque he hecho estas son ideas que hasta vienen en la investigación que hice se remontan hasta el año 2013-2014 pero lo bueno que está escrito es que ya hay una manera de realizar la tarea si no de repente cualquier vendor iba a hacer cualquier cosa sin ningún tipo de especificación y después quizás los vendors se iban a comportar de diferente manera ok volviendo a lo que teníamos aquí hice la captura de tráfico y le dije resuelve surf.ie que tenemos aquí ok incluso en la primera línea ya tenemos una captura de tráfico de lo que a mí me interesa bueno básicamente es fíjense que desde la perspectiva del servidor al nivel del cable todo sigue siendo IPv6 IPv6 Flow Label Header Next Header que es el análogo al campo protocol en la cabecera IPv4 en el mundo IPv6 se llama Next Header en este caso bien escrito con el 17 el cual corresponde a UDP pero aquí viene la parte que me interesa que vieran ya con este pedacito hasta acá aquí me está diciendo que nuestro servidor DNS ok esta dirección IPv6 que vemos aquí mandó un paquete lo está mandando él porque lo podemos ver con el mayor que a este prefijo que es el well-known prefix ¿qué pasa con este well-known prefix que está aquí? aquí sabemos que él quiso comunicarse con un destino que únicamente es alcanzable vía IPv4 el equipo sabe ah como este es el destino revisó su tabla de enrutamiento que la podemos revisar una vez más y lo mandó a través de quién del NAT64 el NAT64 sin discutiblemente tiene que ser NATIA de tal manera que tenga una dirección IPv4 con la que puede alcanzar internet pero no la tiene servidor físicamente estamos teniendo un ahorro de costos esa dirección IP con la cual yo estoy NATIA puedo estar haciendo otras tareas también no está dedicada exclusivamente a este equipo si estamos una vez más estamos logrando tener un ahorro de recursos en mi red que es básicamente lo que yo quiero bueno aquí lo podemos ver y seguramente aquí vemos la respuesta también del servidor IPv4 ahora no me respondió a mí obviamente desde el sistema operativo de Linux en este caso este es un Debian él piensa que está completamente en un mundo IPv6 él no tiene que saber por qué más nada si vemos el well no prefix una vez más y dejo el video hasta ahí si vemos la tabla de rutas él sabe ah cuando el destino sea este barra 96 lo va a mandar a través de este señor y el cual indiscutiblemente va a ser match este el well no prefix con lo que en este caso el equipo de DNS el onbound el servidor de DNS tiene que comprender bueno eso es todo señores espero que haya sido útil y bueno les ayude en sus redes y podamos lograr ahorro de recursos IPv4 lo que nos vemos lo que nos vemos es que nos vemos y nos vemos Gracias.